Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto Hasta la noche Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido buena En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como Padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad Y en mi vida he sido buena Y en mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Y en mi vida Y en mi vida he sido buena Y en mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy, te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy, te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Y en mi vida he sido bueno Y en mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Y en mi vida he sido tan, tan fiel Y en mi vida he sido tan, tan fiel Y en mi vida he sido tan, tan fiel Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy, te lo entrego hoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Y en mi vida he sido tan, tan fiel Y en mi vida he sido tan, tan fiel Tan, tan fiel Y en mi vida he sido tan, tan fiel Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios